Bueno, aquí os traigo una novedad que ha sacado Chimano para este 2025 que ya lo tenemos en tienda que es una bolsa o carpeta o cartera porta eggings en Chimano Predator como veis las muestras o los señuelos van pinchados van con la bolsita para que no nos podamos pinchar tanto en un lado, arriba como abajo con su cremellera y lo llevamos perfectamente ordenado seco y limpio deciros que las dos muestras no vienen incluidas en la carpeta en la bolsa es muy práctica tener clasificados nuestros señuelos para egging bueno, pues ya la tenéis disponible en nuestra tienda física de aquí del Puerto Santa María Sardepesca y también en nuestra página web www.tiendasardepesca.com www.tiendasardepesca.com